Al lado Al lado Justo al lado Vive El que me tiene enamorada, ilusionada, trastornada Yo lo tengo de vecino, por desgracia está viviendo justo al lado Pero bien al lado Ay, ay, justo al lado Bien al lado Justo al lado Bien al lado Cuando yo salgo de mi casa encuentro que él me pasa Al lado Al lado Al lado Al lado Yo no quiero ni mirarlo Yo quiero olvidarlo Pero él me vive al lado Al lado Al lado Al lado Al lado Al lado Justo al lado Vive Y el que me tiene enamorada, ilusionada, trastornada Yo lo tengo de vecino, por desgracia está viviendo justo al lado Pero bien al lado Pero bien al lado Ay, ay, justo al lado Viene al lado Justo al lado Bien 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 al lado Ay, justo al lado Bien al lado Bien al lado Bien al lado Bien al lado